Luis Vargas Una historia que rompe el alma Voy a contarle una historia Que me conmovió De una joven inocente Que se enamoró Y se entregó por completo Nunca imaginó Que con el pasar del tiempo Tendría un dolor Si él la engañó Le juró amor Y al descubrir Que ella en su ser Sé que estaba el fruto De aquel cariño No le importó Y se alejó Con esto cruel Diciendo que Ese hijo ella no podía tenerlo Llorando Llorando tristemente decía Dios no puede ser Que el padre del hijo que me lleva Hoy pretende aquel Que renuncie a darle la vida Y desista de él Llorando aquella joven me dijo Tiene que nacer Inocente es No tiene maldad Fruto del amor Del que yo le di Inocente es No tiene maldad Fruto del amor Del que yo le di Yo defiendo a la mujer Por encima de todas las cosas Pero no maldigo al hombre Dios hace muy bien sus cosas Escúchame Que la fe mueve montañas Lo sé muy bien No te avergüences del hijo Te va a nacer Porque su fruto bendito Hay que querer Tienes que ser Fuerte mujer Hay que sufrir Y hay que llorar Pero estoy seguro Que tu vida cambiará Resignación Mucho valor Hay que tener Para entender Que ahora te toca ser De madre y de padre también Camina y no escondas la mirada Nada hay que temer Que a la vuelta De cualquier esquina Se encuentra un querer Pero ese hijo Que en el bien te llevas Es parte de ti Sonriendo comprendió Mis palabras Y volvió a decir Inocente es No tiene maldad Fruto del amor Del que yo le di Inocente es No tiene maldad Fruto del amor Del que yo le di Inocente es No tiene maldad Fruto del amor Del que yo le di Inocente es No tiene maldad Fruto del amor Del que yo le di ¡Lucha por tu hijo!